Bueno, vamos a seguir en temas musicales y Marta Silva nos va a interpretar alguna canción también. Ah, no, no es cierto, ¿verdad? No, 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 lo mío es el cada uno que nada más, pero no, no tanto. Muy bien, Marta, pero te fue, ¿sigues en las noches de Palenque? Sí, muy disfrutado. Pero muy mal que no fuiste a Los Ángeles Azules. No fui a Los Ángeles Azules, pero les traigo algunas novedades como quiera con Paulina Rubio. Sí, que sí estuvo lleno Los Ángeles Azules allá. Sí, fíjate que sí se pusieron un ambientazo, o sea, lo que se ve en redes sociales, por ahí les vamos a pasar ahorita un videíto, se puso, se puso súper bien, ¿eh? Mejor que Paulina Rubio. Ay, no, Paulina, bueno, a mí no me tocó verla el año pasado, otra compañera le tocó ir el año pasado al concierto, que estuvo como más animado, yo pienso, porque, bueno, incluso hasta traía otro tipo de producción. El año pasado traía bailarines, traía como más festivo y ahora traía sus músicos de rock y todo, pero no prendió tanto a la gente, Arnoldo, no prendió. Yo siento que ya no es un producto de forma. Y fíjate que ahorita está en polémica y que, por cierto, probablemente por eso no quiso darnos entrevista, no quiso darle a la prensa de aquí local entrevista, porque hay rumores de que la quiere demandar Ari Boroboy, es uno de los integrantes de OB7, que aparte es empresario y ahorita trae la gira esta muy exitosa de los 90s Pop Tour. Al parecer se había comprometido, Paulina, de estar ahí con ellos algunas fechas y al final de cuentas ya no pudo, entonces ahorita hay esa polémica, pero pues bueno, los fans, como siempre, te comento aquí, los fans del artista van y pues disfrutan mucho el espectáculo, ¿no? Porque. ¿Buena entrada? No, de hecho no, no llenó ni la mitad del foro y es la gran Paulina Rubio, ¿no? Pero bueno, la falta de potencia vocal o a lo mejor de talento, si tú lo quieres, a lo mejor es con actitud de diva, de estrella, ¿no? Ella sí es una, se crea una estrella, llega y domina el escenario como tal y pues hacía mucho frío, a lo mejor también eso influyó para que, pues bueno, la gente no se parara casi a la primera canción del... ¿Tienes algo grabado para escuchar a Paulina Rubio? Sí, por ahí no sé, sí, tenemos por ahí algún video que podamos oír el audio. Vamos a escucharlo, ¿no? Vamos. ¡Gracias! 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 Y bueno, no puedo disfrutar de ese tipo de conciertos, pero de este no, este en particular no me gustó, pero pues bueno, la gente que es fan de Paulina, pues ahí lo... Entonces, el gran espectáculo de esta primera semana de Palenque, de Feria, era Los Ángeles Azules ayer y no fuiste. Sí, no, lamentablemente tú lo inculcaste. Y te fuiste a ver a Paulina Rubio y a quién más. A Paulina Rubio y a Aida Cuevas. Sí, por ejemplo, puedo ver la diferencia Entre los dos tipos de público Y pues bueno, ambos artistas Bueno, cada artista tiene su fan De hueso colorado Poquito más O sea, eso es lo increíble, ¿no? Poquito más Y bueno, por ejemplo, ahí tenemos Ahorita, por ejemplo, para comparar Tenemos un video de Los Ángeles Azules de ayer Que vamos a ver Está entre el público Vamos a ver la diferencia A lo que te perdiste Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que de los 17 aún Que solo existe la niña de mi madre Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que de los 17 aún Que solo existe la niña de mi novia Amos inocencia Amos errores Soy su primer novio Su primer amor Amos inocencia Amos errores Soy su primer novio Su primer amor No, no, pues sí Lleno total La gente prendida Ah, bueno, ahí se ven como algunos lugares vacíos Pero aún así No, pero, o sea Bueno, el año pasado sí En el de Paulina Hubo unos lugares medio ocupados No, no, anda la diferencia Y por ejemplo Bueno, para la gente que no conoce Como es físicamente El centro de espectáculos El Palenque Son tres niveles Entonces, en el caso de Paulina Estaba como casi llena La parte de abajo Unas cuantas a la mitad Y doce personas en la parte de arriba Y en cambio ahorita Se puede ver en este video Y en otros Donde hasta la gente Hasta arriba Había buen volumen de gente Hasta en la última Lo que está de moda Lo que es popular Pues eso Y no, y el bailazo La gente Este otro video Muchas gracias Por lo que podemos ver Un poquito mejor Incluso se ve gente Bailando en los pasillos Con un ambientazo Muy bien Mire ¿Qué sigue? Y tenemos por ejemplo Ahorita La novedad De que Como comentábamos ayer Bueno, comentábamos El martes pasado Que la novedad Es que los Ángeles Azules Van a estar presentándose En el Festival de Música De Coachella En California En Estados Unidos Y yo te insisto Que a los que van Al Palenque Azul Los tienes sin cuidado Pues sí Sí, o sea Van La mayoría de la gente Pues bueno Son fans Y van a disfrutar Del espectáculo Pero pues también Hay mucho Poseer También hay mucha gente Que bueno Va y se toma su video Y su foto Para testiguar ahí Aunque no les guste ¿No? Por ejemplo En el caso de Paulina Me encontré algunos comentarios O sea De gente criticando Que no tenía voz Que esto con lo otro Pero tomándose foto Que estaba en el Entonces también es Y aparte como de un ritual A lo mejor les gustan los gallos Y luego ya se echan No creo No se ve Oye ¿Qué sigue en estos días De Palenque? Bueno hoy Hoy va a estar La primera fecha De Pepe Aguilar Mañana también repite Es probablemente Es el único segundo Artista que repite Aparte del Potrillo Que va a estar tres fechas Este El domingo Va a estar Va a ser tardeada Con el grupo Morat creo Bueno Entonces sí Es un grupo Como más para chavos Entonces va a ser tardeada Y pues ya ¿Vas a estar en alguno de estos? Este Trataré de ir hoy en la noche Trataré de estar hoy en la noche Porque bueno También pone muy buen ambiente Porque abarca como un gran espectro También de público Pepe Aguilar Porque interpreta ranchero Interpreta pop Algo de rock Este Light Entonces Está más vigente que Aida Digamos Exacto Exacto Muy bien Matos Aquí te esperamos el lunes Con las crónicas del fin de semana Vamos a ver a ver Qué novedades Muy bien Vamos a regresar a la política En el